Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar jugando un simón, pero todos vamos a ponernos un outfit de Halloween. Así que váyanse a cambiar por favor todos. Y si está padre, está padre tu traje Isaac. Váyanse a cambiar todos por favor su traje de Halloween y se ponen en línea. Vamos a hacer un simón este, todos vestidos de... con su traje de Halloween. Aquí tenemos ya a todos arreglados. Este no sé que sea, yo pienso que es un gatito volador. Aquí tenemos una brujita. Ella creo que es... no, aún no termina de cambiarse. Luna es una calabaza. Matías es Matías en versión malo. Este yo no sé cómo se llama, no sé cómo se llama este de esta película. Otra brujita, otras brujitas, calabazas, calabazas, brujitas. Ella es la... imagino que la llorona, no sé, de bonita. Calabaza y brujitas y brujitas. La mayoría son brujitas. Y yo también, no, yo soy una vampira. Yo soy una vampira. Y, ok, él es mi ayudante. Él es mi ayudante resignado, el Isaac. Vamos a comenzar con el Simón. Suerte a todos. Y vamos a ver quién gana. Ya este, acomódense todos. Recuerden las reglas. Si no les digo, Simón dice y les pido algo y lo hacen, pierden automáticamente. No, tengo que banear a todos. A todos se van a... me los voy a banear si pierden. Así que si digo, Simón dice lo hacen. Si no digo, Simón dice no lo hacen. Así que suerte a todos y comenzamos. Simón dice que tiene... Ah, no, espérense, espérense. El premio. El premio. Voy a poner aquí un... un auto. Ay, espérenme. Voy a poner aquí un auto que ese va a ser el premio. A ver, ¿será este? Voy a poner mi auto favorito de aquí de... de Brohaven. Sería este. Y lo voy a poner color... rojo está bonito. Color rojo está bonito. Así lo vamos a dejar. Este va a ser el premio para el que gane. Y se va a llevar también su trofeo y todo. Así que ya vamos. Dejen ese auto, por favor. Es para los ganadores. Simón dice que saquen un bebé azul... Y se pongan el emote de boxeo. Un bebé azul... Y se pongan el emote de boxeo. Vamos. ¿Quién será el último? Ok, ya están, ya están, ya están. Esta chica es la última. Luna es la última chica, es la eliminada. Lo siento, Luna, eliminada. Simón dice que guarden el bebé y saquen una guitarra normal. Guarden un bebé y saquen una guitarra normal. Vamos, vamos. Nadie la ha sacado. Bebé, a ver, ¿guitarra normal? Uy, no, ya sé quién va a perder. Y el perdedor es Matías. Lo siento, Matías, fuiste el último. Ha sido eliminado. Saquen un bebé rosa y dejen de hacer el emote de boxeo. Saquen un bebé rosa y dejen de hacer el emote de boxeo. No, nunca dije Simón. Lunita ha sido eliminada. Se quitó el emote. Bri, eliminada. No, Camila, eliminada. Recuerden, si no digo Simón, no deben quitárselo. A ver, júntense un poquito más, por favor. Júntense un poquito más, porque están muy separados. Simón dice que se quiten la guitarra y se pongan la piel verde. Y también quítense el emote. Quítense la guitarra, el emote y piel verde. Ay, no, ¿quién va a perder? Piel verde. Ay, se fue la chica, ella. Se reinició, no sé, pero de todos modos, pues ya. Ya no pueden entrar. Y la chica eliminada. Aún les falta la cara. Les falta la cara, Sofía, Sofía, Alexita y Mera. Les falta la cara. Ok, ya van, faltan ellas dos. Está entre Alexita y la última chica. La cara verde, Alexita. No te rindas. Alexita, ¿por qué te rendiste? Uy, no, Alexita. Tenía la posibilidad de ganar. Entonces ella, no, pues ya se rindió. Ya se rindió definitivamente. Simón dice que todos se pongan acostados. El último que se acueste, pierde. Acuéstense. Ok, ahí van, ahí van. El de Ale, eso que Ale. Falta de esas dos chicas. ¿Quién ganará? Uy, ella eliminada. Lo siento. Ha sido eliminada. Ok, ahora párense. Ahora párense y saquen una coca. Párense y saquen una coca y Nadine se para. ¡Ay, no, Sofía! Dije, ya sabían las reglas. Lo siento, Sofía. Eliminada. Nunca dije Simón. Muy bien los demás. Muy bien, están teniendo las reglas. Simón dice que se paren y saquen una tarjeta de crédito rosa. Párense y saquen una tarjeta de crédito rosa. ¿Quién será la última? ¿Quién será la última? Esta chica. Esta chica ha sido eliminada. Lo siento, Mera. Ha sido eliminada. Si vas llegando y quieres jugar, ponte aquí, Minion. Ponte ahí. Si vas llegando y quieres jugar, pónganse aquí. Si vas llegando y quieres jugar, acomóanse. Apenas llegué. ¿Me puedo unir? Sí. Únanse. Únanse, pero júntense un poquito para que no se están separadas, por favor. Ok, Simón dice que se pongan su avatar normal y se pongan un sombrero de mariachi. Si ya no entra ella, ok, yo pienso que no quiere jugar. Avatar normal y sombrero de mariachi. Y guardan la tarjeta de crédito. Vamos. Sombrero de mariachi, guardan tarjeta de crédito. Faltan ellas, ok. No sé quién va a perder. Y ella ha sido eliminada porque no guardó la tarjeta de crédito. Lo siento, Ale. Ha sido eliminada. Ustedes dos, júntense un poquito para acá con ellas, por favor. Júntense un poquito más. Ok. Saquen una manzana verde. Saquen una manzana verde. Y Nin, saca la manzana. Muy bien. Están aprendiendo muy bien las reglas del juego. Simón dice que saquen una manzana roja. Saquen una manzana roja. Vamos, vamos. Nadie lo saca. Bueno, ya. Ahí van, ahí van. Lo siento, Sofía. Ha sido eliminada. Quedan cinco personitas. ¿Quién ganará? Júntense un poquito más, por favor. Simón dice que se quiten el sombreo de mariachi y se pongan un sombreo de unicornio y saquen un bebé rosa. Vamos, vamos. Mateo el primero. Ok, muy bien. Faltan esas dos. ¿Quién ganará? ¿Aurora o la otra chica? Lo siento. Ha sido eliminada. ¿A dónde va? Eliminada Luna. Júntense un poquito más, por favor. Vamos a ver. Uy, se quitaron el traje de Halloween. ¿Por qué? Dije que se lo quitaran. Bueno, ahora. Simón dice que se vistan... ...de vampiro. Vístanse de vampiros. ¡Vamos! Tienen que venirse de vampiros. Y tienen que sacar un hacha. Víanse de vampiros y saquen un hacha. ¡Ay, qué bonita la aurora ya tenía su outfit guardado! ¿Eso qué? A ver. Y saquen un hacha. ¡Ah, no es cierto! Era de bruja. Y yo peleando y tenía de bruja. Outfit de vampiro y saquen un hacha. ¡Vamos! Ok, aquí ya sacó su hacha. Falta nada más que se cambie. Voy a sacar un poquito más porque no sé quién va a ganar. También Aurora también ya casi está lista. Vampiro y saquen un hacha, recuerden. Simón dice que se pongan unas alas de demonio. Pónganse unas alas de demonio. ¿Puedo jugar? Eh, sí, ponte. Acomódate. Saquen unas alas de demonio. Nada más puede entrar ella, ya no puede entrar nadie más, sino nunca vamos a acabar el Simón. Alas de demonio. Espérate la siguiente rondita, si no vas a perder luego luego. Espérate la siguiente rondita. Y es Mateo. Ay, no, se las quitó. Eh, Aurora. Lo siento, Aurora. Ha sido eliminada. Ok, acomódense juntos los cuatro. ¿Cómo dice que se pongan un traje de bruja? Y guardan el hacha. Bueno, pues ya están. Ya están. Dios mío. Ah, no, falta que se quiten las alas. Falta que se quiten las alas todavía. Las tienen ellas dos. Se salió la otra. Pues bueno, van a quedar ellas tres ya. Quedan ustedes tres. Ya no pueden entrar más personas. Así que suerte a los tres. Saquen un arma. Saquen un arma, pero no disparen. Saquen un arma, pero no disparen. Ya no pueden entrar y se reiniciaron. Porque ya sería trampa. Lo siento, Allison. Ha sido... El chesito ha sido elimin... No, eliminadas porque nunca dije Simón. Y el ganador es Mateo. Nunca les dije Simón y ustedes la quitaron. Recuerden las reglas que les había dicho. Y el ganador de esta ronda es Mateo. Muchísimas felicidades a Mateo. Le vamos a entregar su trofeo y el auto. Ah, no, pensé que me lo robaron, pero ahí está el auto. Su trofeo de primer lugar. Aquí lo tiene. Y vengase a su auto. Aquí tiene su auto. Me hubiera gustado que te fueras vestido con un outfit de Halloween. Pero aún así lo tienes, dijiste. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Si les ha gustado, no olviden suscribirse. Y igual seguirme en TikTok. Por si quieren unirse a grabar con otros en News Lives.